La esclerosis múltiple es una de las enfermedades más discapacitantes del sistema nervioso. Actualmente alrededor de 250 personas sufren de este padecimiento en el país, especialmente en edades entre los 20 y 40 años. La esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria, desmielinizante, autoinmune y neurodegenerativa que afecta el sistema nervioso central. La mayoría de las personas empiezan a sentir los primeros síntomas de la enfermedad cuando ha provocado la pérdida de funciones físicas, ya que su diagnóstico frecuentemente tarda en hacerse. El cansancio, que nosotros normalmente le llamamos la fatiga, está la disminución de la agudeza visual o la pérdida total de la visión, que puede ser de un ojo, de ambos ojos. Está también la debilidad, que puede ser de un lado del cuerpo, de un hemicuerpo, de ambos lados, el entumecimiento, los calambres que son. No se sabe exactamente qué causa la esclerosis múltiple, sin embargo, la creencia más frecuente es que es producida por la presencia de virus o bacterias. Factores genéticos, factores ambientales, hay también infecciones como la infección por el Eistenbal virus, que puede ser un factor de riesgo para desarrollarla. Al mismo tiempo también que la deficiencia de vitamina D3, están también los factores nutricionales que hay que tomar en cuenta. Debido a los avances en la ciencia, existen tratamientos que ayudan a mejorar los síntomas de esta enfermedad. Además, se ha comprobado que un diagnóstico precoz ofrece un mejor pronóstico de su impacto. El tratamiento de esta enfermedad consiste en detener su progreso, controlar los síntomas y ayudar a la persona a mantener una calidad de vida normal. En tu salud, Jamil Canan. de las condiciones de acción prioridad el tratamiento de la paz